¡Suscríbete! Pará, el vecino tampoco no te puede zarpar diciéndole anda con tu putería a otro lado, ¿eh? Es terrible. No está bien. A vos, vecino, ¿qué haces eso? Así como te digo, Moritán, soy un genio. Vecino, no es, no está bueno. Alto A. Como sigue, acá vivimos familias y no estamos para responder en qué piso vivís. O sea, que le deben preguntar a todos los vecinos. ¿Acá viene María Barra? Sí. Me imagino, ¿no? No quiero hacer de esto, alargar con esto, porque lejos estoy de buscar un lío con esto. Uno, el patio en común nos usa para ensayos. ¿Lo usó con Bayona para ensayos? Sí, lo usamos para ensayos y... Es difícil, es como que yo le diga, le diga, no sé, vamos a ensayar una apertura que vengan todos a bailar abajo, me matan. Éramos dos. Donofrio, no sé. Se usa para lo que uno quiera, es un lugar libre, que uno puede ir a tomar mate, a jugar a pelota y ensayar. Y para ensayar para un certamen de tele. La música. ¿Estaban enojados los vecinos, Ángel? ¿Qué sabe? Estaban enojados por el auto mal estacionado. Ah, dice, tu auto mal estacionado siempre no deja pasar a gente discapacitada. ¿Es así? No, no es así, nada de eso es así. De hecho, el cartel ni estuvo. Yo te decía que ese día madrugué, llegué a mi hijo al colegio temprano, no vi ningún cartel, le pregunté al encargado. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 10 años. Ah, no sabía. Sí. Y el cartel nunca lo vi, me parece que es una foto sacada. ¿Y después pagale a la pobre chica trans por sus servicios sexuales? No, no, no. Deudor jamás. Bueno, pero, o sea, está bien, o sea, legarpa. Está la chica trans en legarpa. Está bien, está buena. Está bien, está bien. También te busca acá y te reclama por falta de pago. Bueno, Carranza, ya no digamos la dirección. Tú viste, la verdad, me tapaste, pero se olvidaste totalmente. Pero le quería preguntar a los chicos, ¿por qué ensayaban en tu casa? Y no acá, con todo el parque que tenemos. No, y además tenemos un montón de lugares, estamos en los sport club, todos los lugares para que ensayan. Yo te contesto, porque teníamos doble ensayo ese día y entre un ensayo y otro, eran los dos en capital. Metieron el tercero. Metimos el tercero porque había que dar el homenaje, estábamos al horno y en la casa del que va a ser que a dos salas. No, para hacer un buen trabajo en el show. Está muy bien. Perfecto. Bueno, señoras y señores, vamos a ver, vamos todavía, señoras y señores, este Rock of Ages que va a ser el señor Mario García, es la última pareja. Guarda que mañana, yo no sé, ahora el señor Fedescope, yo no sé si lo va a anunciar hoy o no. ¿Cuántos se van mañana?